Yo creo que un día que invertamos, bien invertido, para aprender algo que nos va a dar la libertad, vale la pena, vale el esfuerzo. Entonces, la estrategia 2022, mírala ahí. Es sencilla. Esto no tiene que ser un genio para uno aprender la estrategia. Primer paso. Conecta a toda persona que entra 100% al sistema educativo. ¿Lo estás haciendo? Esa es la pregunta. Líder te estás haciendo. ¿Estás conectando a la gente a productos o estás conectando a la gente a sistemas? Si estás conectando a la gente a productos, vas a tener consumidores. Si estás conectando a la gente al sistema, vas a tener emprendedores que desarrollan redes, que te van a crear una gran red, que te va a dar riquezas. Si estás conectando a la gente a productos, vas a tener una pequeña red de consumidores que te va a dar algo de dinero. Tú decides qué es lo que tú quieres. Segundo punto. Activar el ciclo del momentum. Prospección, lista, invitación, plan cierre, seguimiento. Tercer punto. Un mínimo de dos a tres Zoom por día. Ya yo estoy desesperado hoy. ¿Tú sabes por qué? Porque en mi agenda tengo uno solo mañana a las 12. Tengo que buscar otro. Tengo que buscar a alguien más a quien darle el plan. Y ya mi esposa me dijo, ¿te recuerdas? Ya no recordamos que a veces se le quedan unos candidatos en el aire. Tú sabes que estaba en la playa en Puerto Rico, en Fajardo. Y estábamos en la playa. Y va una parejita que va entrando a la playa. Eso fue hace como un mes atrás. Y estamos nosotros allá. Y yo escucho el acento. Y yo le dije, ese acento no es de aquí. Ese me suena muy parecido a mi esposa, el acento. Mexicano. Yo creo que es el mexicano. Y le pregunto, oye amigo, ¿de dónde tú eres? Me dice, de Veracruz, México. Ah, pues nosotros somos paisanos. Yo soy de Tapachula. Yo siempre le digo a la gente que soy de Tapachula, porque fue uno de los primeros lugares que fui cuando fui a México. Y entonces la persona se empezó a reír. Y dice, acá es de Tapachula. Tú eres de aquí, porque tú que no tienes acento de Tapachula. Y empezamos a hablar. Hicimos ahí una amistad. Estuvimos un rato hablando. Él y su esposa, su esposa es trabajadora social. Él trabaja en construcción. Y intercambiamos teléfonos. Y el Día de Acción de Gracias le mandamos un mensajito. ¿Cómo están? Que va a ser un feliz día de Acción de Gracias. Ahora en Navidad también le mandamos un mensajito. Y yo creo que, pensándolo bien, ya yo le había dicho que teníamos que hablar porque queríamos compartir algo con él. Y yo puedo completar mi segundo plan. Pero eso no lo propongo yo. Porque si yo no me obligo a proponérmelo, ¿quién me va a obligar? O sea, yo tengo que como líder crear un sentido de urgencia por hacer que las cosas ocurran. Porque si yo no hago que las cosas ocurran, ¿quién va a hacer? Si tú no haces que las cosas ocurran para tu vida, para tu negocio, para prosperar, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo puede hacer por ti. Tu líder te puede apoyar, te puede enseñar, te puede guiar. Pero no lo puede hacer por ti. La responsabilidad de tu vida, ¿de quién es? Es tu vida, no es la de otro. ¿Quién es el que va a vivir en la casa de tus sueños? ¿Quién es el que va a manejar el auto de tus sueños? ¿Quién es el que va a dar los viajes alrededor del mundo? Eres tú. Pues entonces hay que pagar el precio de lograr eso. Entonces, dos a tres son por día. Es fundamental. Y yo no le acepto excusa a nadie porque a través de estos medios virtuales, esto es una chulería. Antes yo me recuerdo que presencialmente para dar un plan en casa, una noche me tomaba tres horas. ¿Por qué? Una hora para ir, una hora para regresar, mala hora de plazo, son tres horas. En esas mismas tres horas presento tres planes y me da tiempo ir a la cocina, me da tiempo tomar el energy, me da tiempo picar algo y dar los planes. ¿Qué maravilla? ¿Puedo ser más productivo? Ah, pero tengo que ser efectivo en los pasos. Hay gente que ha perdido la efectividad porque quieren brincar los pasos, no quieren hacer la lista, no quieren enseñar a invitar, no quieren hacer el Zoom personalizado, sino que lo quieren hacer en un grupo. No los doy, yo soy un líder. Mis planes los doy con 30, 40 personas. Perdiste la capacidad de duplicarte si estás haciendo eso. Esto es a nivel de modelaje con el nuevo y sus candidatos, para que hagas una relación con ellos y puedas cubrir objeciones y puedas crear confianza. Cuarto, activar los nuevos asociados. ¿Y qué significa activarlo? Código. Los productos que van a consumir y colocarlo en el programa de lealtad. Eso es activarlo. Porque si le llenas un código, ¿de qué te sirve? No, no, un código no es suficiente. El código se activa con la compra de productos y el programa de lealtad. Enseñale a activar mi tienda. ¿Por qué? Porque es la forma virtual de tener un inventario y crear clientes de una forma sencilla, que si eso tú lo duplicas, va a crear un buen volumen de tu negocio. Y finalmente, el último paso, ¿qué hago? Enfocarlo en la meta de diamante lead, calificado, duplicado. Eso es fundamental. Toda persona en que yo trabajo, si mañana Gerardo entra, digo, mira, la meta, Gerardo, en tres meses, diamante lead, calificado, duplicado. ¿Qué es un diamante lead? Es decir, tienes que mover por lo menos un promedio de algunos 5.000 puntos mensuales y vamos a crear un grupo entre 12 a 20 personas para crear ese volumen en estos tres meses. Y le pongo una meta y le enseño cómo hacerlo. Y en ese proceso de él llegar a la posición de diamante lead, le enseño y lo duplico en el ciclo del momento. Le enseño los fundamentos para que me llegue él a la etapa de independencia. ya aprendió a hacerlo. Y entonces ya él me puede ayudar a seguir haciendo el recelaje.